Estás escuchando la Humiliad del Día desde Magdala, Tierra Santa. En aquel tiempo, los discípulos le dijeron a Jesús, Ahora sí nos estás hablando claro y no en parábolas. Ahora sí estamos convencidos de que lo sabes todo y no necesitas que nadie te pregunte. Por eso creemos que has venido de Dios. Les contestó Jesús, ¿De veras creen? Pues miren que viene la hora, aún más, ya llegó, en que se van a dispersar cada uno por su lado y me dejarán solo. Sin embargo, no estaré solo porque el Padre está conmigo. Les he dicho estas cosas para que tengan paz en mí. En el mundo tendrán tribulaciones, pero tengan valor porque yo he vencido al mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos y hermanas, queridos amigos y peregrinos, Dios, me ha dado mucho gusto volver a mi casa, a Magdala, volver a mi cama y descansar. Después de un mes de peregrinar por diversos lugares, lo cual le agradezco mucho a Dios, le agradezco mucho a los peregrinos con que tuve ocasión de visitar lugares muy hermosos de la fe, de la historia y ahora, ya de vuelta en Magdala, volvemos a la vida habitual, a la vida ordinaria que me encanta, me fascina. Hoy me toca retomar la celebración de la Eucaristía para todos ustedes y celebramos hoy a la Virgen de Fátima. Me parece casi como una continuación de la peregrinación a Lourdes, a Medjugorje, a Lissé, a Cracovia, a los lugares de santos muy importantes de nuestra fe reciente, recientísima, y también lugares de la fe, de la iglesia de los últimos siglos. Yo quisiera comentar brevemente la liturgia de hoy porque es muy bella y muy aleccionadora. Comencemos por los hechos de los apóstoles. San Pablo está viajando, fue viajero y misionero incansable. En uno de esos viajes se encuentra con un grupo de discípulos. Quiero imaginar en aquellos tiempos cuando comenzaba el cristianismo, estamos hablando a lo mejor en torno al año 50, y eran pocos discípulos, era el inicio del cristianismo, estaba iniciando la predicación del Evangelio, y se encuentra Pablo con algunos y les dice ¿recibieron el Espíritu Santo cuando abrazaron la fe? Fíjense qué hermoso. Me parece que deberíamos nosotros también plantearnos esta pregunta. No les pregunta, no les pregunta si creyeron, no les pregunta a dónde conocieron la fe, no les pregunta quién les predicó, les pregunta lo esencial. ¿Recibieron el Espíritu Santo? Y ellos le dicen, pues no, la verdad es que no. Incluso, con toda franqueza y sinceridad, le dicen, ni siquiera hemos oído hablar del Espíritu Santo. Y entonces, San Pablo se extraña y les dice, oye, pues entonces, ¿qué bautismo habéis recibido? Si no saben ni siquiera que exista el Espíritu Santo, ¿qué bautismo recibieron? Y ellos le contestan, recibimos el bautismo de Juan. Pablo les aclara inmediatamente y les dice, el bautismo de Juan era un bautismo de conversión, el bautismo de Juan era una pura preparación, pero Juan mismo advirtió, yo os bautizo con agua, pero viene detrás de mí uno que os bautizará con el Espíritu Santo. Dice que al oír eso, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, es decir, pasaron del bautismo de Juan al bautismo de Cristo y cuando Pablo les impuso las manos, descendió el Espíritu Santo sobre ellos y eso se hizo palpable, se hizo visible porque comenzaron a hablar lenguas y a profetizar. Eran unos doce hombres. Me llama la atención esta precisación que San Lucas nos dejó en los Hechos de los Apóstolos. Eran unos doce, más o menos doce. Quiero subrayar este tema. La predicación del Evangelio, el nacimiento de la Iglesia, la institucionalización de la Iglesia, fue gradual. A veces nosotros quisiéramos como una varita mágica. A ver, ¿a dónde pego? Aquí, aquí ya nació un árbol precioso. No. A ver, ¿qué hacemos? Predicamos ya al día siguiente, todo está bien y todo está claro. No. No fue así, nunca ha sido así y no será jamás así. No por nada Jesús utiliza numerosas veces el ejemplo de la semilla, el ejemplo de la planta, el ejemplo del desarrollo normal, orgánico de las cosas. Los apóstoles empezaron llenos del Espíritu Santo a predicar, a predicar, a predicar. Pero claro, esto implicaba un proceso, un crecimiento, un irse dando de las cosas. Lo importante es lo importante. Dice, lo vamos a ver mañana, fiesta de San Matías, ¿quién es el discípulo importante y sucesor de Judas? Uno que haya sido testigo de la resurrección. Y si los testigos de la resurrección recibieron el Espíritu Santo en Pentecostés, ellos van a dar al Espíritu Santo a través de los sacramentos. Me encantaría preguntarles a ustedes, a nosotros, a mí, ¿recibiste la comunión? Sí. ¿Recibiste el Espíritu Santo? No estoy seguro. Oye, ¿y qué son los sacramentos? ¿Y qué son los sacramentos? Cuando salimos del confesionario, humildes, humillados, reconciliados, tendrían que estar las flamas del Espíritu Santo sobre nuestra cabeza, porque recibimos el Espíritu Santo que nos perdona. Días pasados, en la segunda peregrinación, hubo un peregrino muy simpático, que yo llamo cariñosamente Barrabás, tiene unas barras muy simpáticas, y era aficionado a tocar las campanitas en la misa. Y en Polonia, donde estuve, todas las iglesias hay unas campanas preciosas, así como de tres niveles que suenan precioso y que la gente toca a la hora de la consagración. Pero este amigo mío, queridísimo Barrabás, de apodo, pues no tocaba las campanas en el momento más importante de la consagración, que es en la epíclesis, la invocación al Espíritu Santo, cuando el sacerdote impone las manos sobre las ofrendas, invocando al Espíritu Santo para que venga y transforme el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo. Deberíamos pensar más en esto. La epíclesis, la absolución, el bautismo, son actos de Cristo a través del sacerdote y actos del Espíritu Santo que está actualizando aquí y ahora la salvación. ¿Qué miedo si nos quedamos en el bautismo de Juan? ¿Qué miedo si nos quedamos en una recepción o en un entendimiento parcial de la fe y nos quedamos en ritos, en exterioridades y no vamos a lo profundo? Así pues, les pregunto, ¿habéis recibido el Espíritu Santo cuando os bautizaron? ¿Habéis recibido el Espíritu Santo el día de vuestro matrimonio? ¿Habéis recibido el Espíritu Santo en la Sagrada Comunión? ¿Habéis recibido el Espíritu Santo en la absolución de vuestros pecados? Nuestras peregrinaciones, porque fueron dos, una detrás de otra, nos han llevado por los caminos más o menos recientes de la historia de la Iglesia y de la historia del mundo. Fuimos a el pueblo, nunca se me queda el nombre, fundado por San Maximiliano Colve, visitamos Auschwitz, la celda donde murió Maximiliano Colve, visitamos Wadovich, donde nació Juan Pablo II, donde fue bautizado, donde fue ordenado sacerdote, donde celebró su primera misa, y esta segunda peregrinación a Polonia, no sé si ustedes conozcan Polonia, yo la estoy descubriendo, pero la fe y la vida política y la vida nacional están muy, muy, muy mezcladas. Entonces, ver la vida de Juan Pablo II, cómo se entrelaza, por ejemplo, con la Segunda Guerra Mundial, primero, después con el comunismo, y cómo afronta él el comunismo, y cómo derriba el muro de Berlín, liderando, obviamente, a todo el mundo, creyente, católico, personalista, y cómo afronta eso desde la fe, me hace pensar en esta última frase del Evangelio de hoy, yo he vencido al mundo, yo he vencido al mundo, que nos invita a una grande confianza. Hoy, que celebramos a la Virgen de Fátima, por eso me vino a la mente, yo de niño escuchaba mucho hablar de los mensajes de Fátima, y cómo la Virgen de Fátima había pedido que se rezara el rosario para la conversión del mundo y del comunismo, que estaba iniciando, la Virgen aparece cuando la Revolución Bolchevique, en 1917, y la Virgen dice orad, orad, orad el rosario para que se convierta el mundo. Yo recuerdo hace unos años fui a Moscú, y me impresionó sobremanera a unos metros de la Plaza Roja ver la nueva Catedral de Moscú que se construyó para el año 2000, una iglesia tan grande casi o tan hermosa como el Vaticano, construida para el año 2000, sólo 10 años después de que cayó el comunismo y no creemos en el poder de la oración y no creemos que la Virgen y que Dios van obrando en el mundo a pesar de las oleadas ideológicas y de los problemas que a veces tanto nos afligen. ya mezclé un poco todo la Virgen de Fátima mis peregrinaciones y la liturgia espero que algo se les quede en el corazón pero sobre todo que se nos quede una grande esperanza una grande confianza el Espíritu Santo sigue obrando maravillas y la seguirá obrando no obstante todos los perplejidades y sub y bajas de la historia de la humanidad eso es lo que palpé en esta peregrinación de frente a la revolución francesa de frente a la masonería de frente al comunismo Dios suscitó personas modelo símbolo y Dios va haciendo su obra también visitamos Međugorje donde la Virgen está anticipando estos tiempos modernos que se avecinan complicados difíciles y aparece como la Virgen Nuestra Señora de la Paz y nos insiste en la oración 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 la confianza en Dios vamos a pedirle hoy a la Virgen de Fátima que nos haga personas hombres mujeres familias de oración y que tengamos mucha confianza en la acción de Dios en el mundo que así sea muchas gracias por escucharnos si quieres conocer más acerca de Magdala síguenos en YouTube y Facebook la Virgen de la Virgen de la Virgen Gracias.